Mi interior tiene la firma intención de acabar unidad del pacto histórico. Saadi señaló que Cristo está nombrando a fichas enemigas de Petro en el ministerio del interior. Alfredo Saadi, uno de los personajes más polémicos en el petrismo, afirmó que el ministro del interior Juan Fernando Cristo tiene la firma intención de destruir la unidad en el pacto histórico. Según Saadi, Cristo le está nombrando a los enemigos de Petro fichas claves en los cargos del gobierno. Ya nombró al secretario general del ministerio del interior a uno de John Milton Rodríguez, ex senador y predicador, indicó Saadi en su cuenta X. Actualmente, el secretario general de la cartera es Christian Buitrago Rueda, quien fue gobernador encargado del norte de Santander. Pero ahí no se detuvo Saadi. Ahora le va a dar al partido Colombia Justas Libres la dirección de asuntos religiosos y todo con el cuento de que necesita darle mermelada a los congresistas para que voten las reformas. Y cerró enviarle un mensaje al mandatario Petro. Puesto que yo no le di la vela por Petro para que la oposición mande. Alfredo Saadi fue el mismo que informó sobre el supuesto atentado contra la vida del presidente por un supuesto envenenamiento. Gracias por ver el video.